Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña, cualquiera se encarilla Me le digo menina, para el de la gandina Solo porque es mi niña, cualquiera se encarilla Eléjitos de guina, varias que tienen riña Quiere que cante miña, yo sé que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la niña Y mis dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer, me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y quiero viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer, me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía, ya le ponen cosas Porque está conmigo, el que te parte el respeto Se convierte en enemigo y mucha envidiosa Dicen que es prohibido, siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encarilla Eléjitos me guiña, varias que tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encarilla Y eléjito me guiña, varias que tienen riña Jodercito mami, dale ahí Suéltate a ti, yo quería party, fue por ti Y luego se escucha con la luz, se apaga Y como está bailando conmigo, viene entrega A mí no me fuego, fuego, fuego Ella me da un señal y yo me pego Tengo ciego, mami yo te brego Me gusta aprenderlo, me escuchas el disco de Tego Tengo la chile Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, que la lo soy Dime en qué lugares que estaría, te voy a comprar tu fantasía Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, que la lo soy Dime en qué lugares que estaría, te voy a pedir una estadía Tienen los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es de cualquiera, va a caer con su sonrisa Solo por un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encarilla De lejitos me guiña, caras le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encarilla De lejitos me guiña, marías le tienen riña Muchachos, ven muy bien, ahorita vamos a la delantera Papá doble, tú, con la joven leyenda, Mike Tower Ustedes saben ya Me gusta la legendaria Los legendarios Saludos a este otro nivel Mike Tower, baby Ustedes saben por nosotros, la chiquita y me lo ya, sí Full Harmony